Una blanca, intendente de Presidente Perón, bueno, recorriendo un poco aquí, visitando este lugar tan avanzado que están las casas, ¿eh? ¿Cómo se siente en ese sentido? Bueno, la verdad que, primero que nada, muy contenta, un día radiante, un día peronista, como decimos nosotros, y qué mejor que estar en este lugar, que va a ser el hogar de cientos y cientos de familias del Presidente Perón, que por fin van a tener una vivienda. Agradecer, primero que nada, profundamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a las autoridades nacionales que están poniendo todo su empeño, a los ministros de Sende, al ministro de la Vivienda, al ministro de Desarrollo Social, porque la verdad que en conjunto se hizo un trabajo maravilloso. Nunca hubiésemos pensado en Presidente Perón que íbamos a tener la oportunidad de hacer 860 viviendas para los vecinos. Y bueno, como peronistas sabemos que tenemos que seguir trabajando en el mismo sentido, sabemos que la gente de nuestra ciudad y de todas las ciudades de la Argentina y principalmente del conurbano de Buenos Aires, lo que más necesitan es una vivienda de vida. Y esto es la muestra de lo que es el peronismo, de lo que es Unión por la Patria. Y bueno, agradecerle a la vida esta posibilidad, decirle a los vecinos del Presidente Perón que aquella promesa que empezó con la posibilidad de que una empresa cumpliera con la ley de hábitos en forma anticipada y donara, no donara, cumpliera con la ley de hábitos y diera las 60 hectáreas, se transformó en esto, en un hermoso barrio para el futuro de todos los vecinos. En un barrio muy completo porque no se trata solamente de la vivienda, se trata de que va a haber un abogado. que va a tener un tratamiento, se trata de que va a haber un parque lineal, que va a haber una escuela primaria, escuela secundaria, jardín de infantes, destacamento policial, alguna, por supuesto, alguna infraestructura también para la salud. Bueno, va a ser un barrio totalmente completo, o por supuesto la luz en cada vivienda, si Dios quiere, con el gas, con el agua, con placa, o sea que va a ser uno de los barrios más completos que va a tener el presidente de Perón. Recordemos que, por ejemplo, nosotros en este momento estamos haciendo una obra significativa para mí, que le estamos otorgando al barrio que está acá al lado, que es de Humacha Norte, después de 60 aguas, las cloacas. Y bueno, esto lo hacen los gobiernos peronistas, esto lo hace Unión por la Patria, porque cree en el país y porque estamos totalmente convencidos que nuestra única tarea, cuando estamos en el gobierno, es por supuesto gestionar para que cada día la población de este país, de este bendito país, esté mejor. ¿Ya hay gente adjudicada? No, hay una preadjudicación, todavía no se terminaron con las preadjudicaciones, hay una cantidad de vecinos que tienen una preadjudicación y después cuando tengamos la obra más avanzada, porque esta es la primer parte, son las primeras 160 viviendas, pero después viene el resto para completar las más de 800 viviendas. Cuando empecemos a avanzar con la otra parte, ahí en principio adjudicó, o mejor dicho, que una preadjudicación en la provincia de Buenos Aires junto con el municipio y después, a posterior, vamos a ver el resto de las preadjudicaciones. Blanca, ¿se siente el impacto económico en la zona de la obra, del movimiento, los comerciantes? ¿Qué le dicen? La verdad que lo que me dicen, ustedes vieron bien recién la alegría de todos los obreros que trabajan en este lugar, por lo general son todos vecinos del Presidente Perón, y con esta obra, y con 60 obras más que hay en el municipio del Presidente Perón, que contiene abelidos de escuelas, escuelas de nuevo, cinco plazas, un hogar para los abuelos del Presidente Perón, una casa propia de la Caza de Siva, con todas las obras de asfalto, o con las obras de nuestra acción. Por supuesto, lo que pudimos hacer no solamente darle la posibilidad a los vecinos que tengan mejor infraestructura, sino que también le estamos dando la oportunidad de las cosas que más necesitan, que es, por supuesto, trabajo. el municipio del Presidente Perón, y yo en la gestión, junto con la ayuda del Podemos Nacional y Provincial, lo que me propuse es dotar de más infraestructura, pero no solamente de más infraestructura. Este municipio era conocido como el municipio. Y en la gestión que llevamos de la mano de la provincia de Buenos Aires, lo que logramos es terminar con una de las tareas pendientes que había que era tener una solicitación, una planificación para el Presidente Perón mirando el municipio 20 años a futuro. Y también, en este momento, comenzamos con lo que es el nuevo parte de que le va a dar la posibilidad tanto en la tecnología como en educación, en salud y en distintas financieras que se van a necesitar, le vamos a dar la posibilidad más completa de lo que se encuentre en el municipio de hacer este trabajo. Con la obra pública, eso es lo que se logró, queremos seguir creciendo. Por eso, para mí, lo más importante que cumplí con la función del intendente es realmente lograr el desarrollo del Presidente Perón. Porque siempre se pensó en el arreglo de una calle en una escuela pero no se pensó en el desarrollo a partir de los vecinos. La municipalidad del Presidente Perón está pegada a las vías del Tococamín y Córdoba. Y hay que ver a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, la cantidad enorme del vecino que para poder conseguir un trabajo tiene que trasladarse a la capital. Bueno, esa realidad hay que cambiar. El vecino del Presidente Perón tiene que tener la oportunidad de encontrar trabajo en el lugar que vive. Acá está todo por hacerse. Y ese es nuestro compromiso con el vecino. Desarrollar en todos los aspectos posibles más obra pública y por supuesto trabajo de distintas características para que puedan vivir mejor. ¿Y eso se podría hacer con un gobierno nacional o provincial de otro siglo? ¿Cómo proponen ahora por ejemplo con los PPP? No, no. Todos los escuchamos a través de todos los medios posibles. Los escuchamos todos los días. Tanto a la derecha como a la uva derecha que lo único que dicen es que el obrero por ejemplo no va a tener ni las vacaciones, ni el aignando ni va a poder generar en paritaria los sueldos como está hoy los que me da. también escuchamos que la hora pública no va a estar que en las escuelas van a tener que pagarla que si uno quiere salud va a tener que pagar también una prepaga o de otra manera. Es imposible, es imposible para los habitantes de la Argentina vivir de esa manera. Nosotros como turistas, como integrantes de Unión de la Patria somos todos luchadores porque todos venimos muy abajo luchando día a día y cuando tenemos la oportunidad en este caso a mí me tocó la responsabilidad de conducir los vecinos y los vecinos lo único que queremos es mejorar la calidad de vida de los vecinos. Es evidente que la derecha o la ultraderecha no nos va a dar ninguna posibilidad. Acá en el país tenemos tres posibilidades. O es Unión por la Patria siguiendo con las políticas que mejoran la calidad de los vecinos o es la derecha o la ultraderecha que lo único que piensa es romper todo y destruir las conquistas sociales que hemos sabido ganar a través de los años. Ministro, este es un claro ejemplo de las obras que está haciendo el gobernador en la provincia. Quizás una de las obras más emblemáticas. ¿Nos puede contar un poquito en qué consiste la tarea que está desarrollando en el ministerio? Sí, bueno, efectivamente la obra que estamos viendo acá que es un emprendimiento en conjunto con el municipio, con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con el Ministerio de Gobierno de la provincia. Me parece que es un ejemplo del compromiso del gobernador de la provincia de Buenos Aires de día a día darle más oportunidad a todos los bonaerenses en acceso al hábitat, en acceso a la vivienda. Hoy vemos acá una obra que existe, que se puede ver. No es una promesa, es como dice Axel siempre. Nosotros no prometemos, nosotros hacemos. Y me parece que este es el mejor ejemplo. Hoy tenemos una obra a plena marcha, estuvimos nosotros recorriéndolo hace un tiempo, estaban las plateas, hoy ya vemos levantadas las paredes, puestos los techos, incluso ya cerámicos, un montón de cuestiones en las primeras viviendas. Y acá enfrente tenemos ya la segunda etapa que ya está cercada, ya se está instalando el obrador también para seguir el mismo camino que está con estas primeras 160. Ministro, hace unos días se aprobó en el Congreso unas reformas a la ley de alquileres, me gustaría preguntarle qué opina de esas reformas y si piensan en la provincia de Buenos Aires legislar al respecto o hacer algo. Bueno, entiendo que los legisladores tanto en el Senado como en diputados estuvieron discutiendo bastante cómo hacer modificaciones a la ley en función de lo que había planteado de un sector pero también defendiendo los derechos de los inquilinos, que nos parece que es fundamental. Creo que se llevó una modificación que mantiene ciertas cuestiones que para nosotros eran irrenunciables, que nos parece que mantener los plazos de los alquileres, mantener ciertas cuestiones que nos parece que son un derecho de los inquilinos. Nosotros creemos que igual hay mucho trabajo por delante en la provincia de Buenos Aires, nos parece que hay un problema de oferta y demanda, que hay que generar vivienda, hay que generar suelo, por eso se creó un ministerio específicamente dedicado a ese objetivo así como se hizo en Nación a través del Ministerio de Hábitat porque nos parece que la solución de fondo es que haya más vivienda para todos los bonaerenses y eso se consigue con obras como esta. ¿Cómo sigue este proyecto? ¿El año que viene? Este proyecto tenemos esta obra de vivienda que está iniciada, la de acá enfrente que también está iniciada, tenemos también ya adjudicado, firmado el contrato y por iniciar la obra del canal que lo mencionaba la Intendenta y estamos en licitación de toda la obra de infraestructura que es para traer hasta el barrio agua, cloaca, gas, electricidad, el pavimento, bueno, todo lo que hace y después también tenemos por licitar todo lo que tiene que ver con los edificios públicos para un barrio que van a vivir calculamos unas 4.000 personas en total porque son 850 familias así que van a necesitar de toda la instalación pública como corresponde en educación, en salud, en seguridad que también está en el diseño del barrio en el diseño original están pensados tanto como espacios verdes bueno, está todo como le explicó la Intendenta pensado así que vamos a ir con todo esto acompañando para que cuando las familias habiten las casas tengan todo lo que corresponde además quiero decir que son casas como estamos haciendo en toda la provincia de Buenos Aires con un nivel de calidad que ustedes lo pueden ver con tanto las paredes los techos la aislación las ventanas la carpintería los artefactos de baño de cocina de primerísimo nivel la verdad que se está trabajando teniendo muy en cuenta después la calidad de vida de las familias en cada una de estas viviendas ¿cuántas casas se están haciendo en la provincia? en la provincia tenemos en construcción en total 50.000 viviendas esto suma tanto fondos nacionales como fondos provinciales 20.000 ya terminadas 50.000 en ejecución así que hay mucho trabajo para adelante hay que terminar esas 50.000 y lo que nos pide Axel nuestro gobernador es que tenemos que mantener el ritmo de obra o sea que cada vez que terminamos una casa hay que estar empezando una casa nueva al lado ministro ¿se sabe cuántas hizo la gestión anterior? ¿cómo sabemos que hicieron 65 escuelas? mira la verdad que hemos indagado bastante porque es muy difícil saber cuántas hizo la gestión anterior yo creo que sumando todas las fuentes la gestión anterior no llegó a 2.000 viviendas que en su gran gran mayoría son en realidad terminaciones de planes federales que el gobierno de Cristina las había dejado al 80-90% o sea que lo único que hicieron fue terminar algunos planes federales algunos porque la verdad que muchísimos los dejaron abandonados terminaron algunos y no van a haber llegado ya te digo a 2.000 viviendas comparadas con las 20.000 que tenemos hoy me parece que el número lo dice todo ministro ministro inició con una toma hace algunos años cuéntenos por favor qué se hizo durante este tiempo con las familias en el acompañamiento desde el estado provincial bueno el acompañamiento ha sido permanente desde aquel momento ustedes recuerdan que lo que se fue haciendo fue firmar actos de acuerdo con las familias para el retiro voluntario de aquella toma después finalmente hubo un grupo muy reducido que permaneció hasta el momento que finalmente la justicia dejó firme el desalojo y eso se hizo sin ninguna víctima sin ninguna cuestión para lamentar inclusive aquellas personas también fueron contempladas la asistencia tuvo que ver hay distintas perspectivas había gente que estaba en la toma por un problema justamente de no poder llegar a ganar el alquiler con lo cual se asistió desde la provincia con subsidios para que esas personas pudieran seguir manteniéndose en la vivienda que estaban alquilando en otros casos lo que se hizo eran situaciones de familias asesinadas o sea que tenían una vivienda pero la familia se había agrandado y entonces ya necesitaban una pieza más o un espacio más eso también fue financiado por la provincia de Buenos Aires y también en conjunto con el municipio y después bueno por supuesto una asistencia social abarcativa por supuesto necesidades en términos alimentarios o asistencia que tiene que ver por ahí con subsidios para familias o personas que desarrollan algún tipo de microemprendimiento ha sido muy variado era mucha gente originalmente cuando nosotros llegamos los primeros días a la situación de toma había 2.400 hechos geográficos referencias que no quería decir que hubiera 2.400 personas ni familias después con los diversos censos fuimos identificando que había gente que no era del distrito también o gente que a veces por ahí ocupa el terreno por una cuestión de tirarse el lance después tener la posibilidad de quedarse un terreno pero con necesidades reales y en función de ir observando con los socios habitacionales y todo el estudio que se fue haciendo el número quedó alrededor de las viviendas que se están construyendo hoy ¿no? digamos nosotros pasamos de aquel drama que fue noticia nacional hoy a la construcción de un barrio que lamentablemente no sale o no se ve en las primeras planas como fue en aquel momento y bueno el contacto es permanente la gente que estaba o que participó en aquel momento siguió organizada por grupos con referentes con delegados nosotros del ministerio estamos permanentes y el municipio también en contacto con eso así que cuando surge una demanda enseguida estamos para asistir pero lo importante es que no solo para los que estuvieron en aquel momento y formaron parte de aquella situación sino para el distrito del presidente Perón en su conjunto hoy se está desarrollando un barrio nuevo ¿cuál es? gustaría comentarles algo ¿no? nosotros sabemos que la necesidad de la vivienda la familia va acrecentando y hay muchos vecinos nuevos del presidente Perón uno de los problemas que yo me encontré cuando llegué y también cargo de intendente es que en los cuatro años anteriores del gobierno de Macri no se había hecho una vivienda una escuela un jardín no se había hecho nada en el hospital no teníamos comisaría bueno era un desastre en cuanto a la infraestructura trabajamos mucho y también me encontré con 16 catries que no estaban habilitados trabajamos muy fuerte con la provincia de Buenos Aires y hoy pudimos regularizar 7 catries más quiere decir que hoy el municipio del presidente de Perón cuenta con muchas hectáreas no solamente para hacer un lugar turístico sino para hacer nuevos barrios y darle la oportunidad a los vecinos del presidente de Perón de hacer más vivienda sea con la nación o con la provincia así que mi compañero va a tener más trabajo en el futuro porque eso es lo que queremos lograr ahora sí podemos decir que tenemos muchas hectáreas para poder seguir trabajando en este sentido y darle más oportunidad a la gente gracias ministro su evaluación con respecto a este complejo de obras por favor no, no muy positivo como recién decía el ministro son casas de primera calidad y la verdad que nos da mucho orgullo y además también no solo el saber que son las viviendas sino toda la infraestructura que va a acompañar al barrio como se decía recién tanto la escuela o todo lo que se requiere en materia de educación de salud de seguridad espacios públicos también playones plazas y todo lo que tenga que ver con la necesidad de la comunidad así que estábamos hablando de cuatro mil o más de cuatro mil personas que van a vivir en este barrio así que bueno muy contentos de seguir desarrollando comunidad muchas gracias